Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saluda su amiga Marta Mosqueda en este tu programa Vida y Familia. Y como siempre tenemos invitadas especiales, hoy nos acompaña la doctora Lizy Rodríguez. ¿Cómo estás? Bienvenida a este tu programa. Feliz de estar contigo Marta, Ingrid y con todos ustedes. Bueno, qué honor. Ingrid, gracias a ti. Ingrid, como siempre. ¿Cómo estás Ingrid? Yo muy feliz de estar aquí con todos ustedes ya que tenemos siempre temas de gran interés para usted que nos está viendo y para toda su familia. ¿Y qué les parece si vamos con la frase del día de hoy? La doctora Lizy Rodríguez nos va a compartir esa frase especial para el día de hoy. Sí, maravilloso. Muchas gracias, claro. Esta frase me la regalaron a mí y ahora se las quiero regalar a ustedes con muchísimo cariño. Dice, el éxito no debe medirse por la posición que has alcanzado en la vida, sino por los obstáculos que has tenido que vencer para llegar. Así que yo creo que todos los que estamos aquí reunidos, ustedes en su casa, seguramente han tenido que vencer muchos obstáculos. Lo que no te mata, te fortalece. Sí, es cierto. Qué honor y qué orgullo. Gracias a Dios estamos aquí. Sí, qué interesante, la verdad. Esta frase impacta muchísimo porque el éxito no es llegar a la meta. El éxito es lo que te ha costado para llegar a la meta, ¿cierto? Fíjate que mucha gente, esto que dices es bien importante, piensa que el éxito es cuando ya, o que hay un tipo de éxito. Y para empezar hay cantidad de tipos, puede ser diferente para Ingrid el éxito que para mí, que para ti. Claro. Entonces, yo creo que es respetar y disfrutar el camino, porque la gente se pierde de disfrutar el camino por, o el día que tenga una casa voy a ser feliz, el día que me compre un carro voy a realizarme, el día que me case ya voy a ser la persona más contenta. No es cierto. Si en el camino no lo vives, pues te pierdes, pues son momentos. Y lo que comentabas es muy cierto, porque si uno está esperando llegar a esa meta, híjole, pues lo único que tenemos es el presente, es este instante y nos podemos pasar eternamente esperando que algo suceda y no sucede. Entonces, hay que disfrutar cada instante. Por eso se llama presente, porque es un regalo. Así que sí, hay que disfrutarlo enormemente hoy. Sí, así como tú lo acabas de comentar, hoy, porque muchas veces lo dejamos para el mañana, ¿no? Y dicen, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Entonces, el hoy es, ¿qué quiero hoy? ¿Qué meta quiero para hoy? Disfrutarla todo lo que llevo en el camino. Y en la noche cuando ya estés relajado y digas, ¿qué me costó? Eso es lo que tienes que saborear, ¿no crees? Y lo bueno y lo malo, Marta, porque sí estamos como muy acostumbrados al tema de éxito y que nos tiene que ir increíble hasta los hijos, ¿no? Tienes que ser el mejor. Yo creo que la vida es, y muchas veces, yo no sé si ustedes, pero yo en el camino he aprendido a veces más de mis errores que de mis aciertos. Digo, el ser humano es el único animal que se tropeza dos veces con la misma piedrita, pero yo creo que cuando aprovechas estas experiencias, sí te sirve para decir, bueno, por aquí no. Y ya haces las cosas mejor. Lo que comentabas, ¿no? De cada obstáculo vas creciendo porque tomas lo mejor, el ¿para qué me sucedió esto? No vivir en la victimización y decir, híjole, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Justo la diferencia entre preguntarte todo el día por qué, que te hace girar sobre el mismo eje, a ¿para qué? ¿Para qué me pasó esto? Y si tú lo ves en retrospectiva, experiencia que hayas tenido, que haya marcado fuertemente tu vida, hoy te ha hecho una persona mucho más capaz, mucho más sensible, mucho más humana, mucho más buena, lo que sea, pero fue una experiencia que te sirvió para crecer. No, me encantó, la verdad. Para mí también. Y yo también aquí digo que muchas veces tenemos esa meta, pero hay veces que dices, tú mismo te pones el obstáculo, agarras y dices, no, no puedo, no me aviento, no voy a poder. Y entonces, ¿cómo vas a saborear el éxito? ¿Estás de acuerdo? ¿Cómo vamos a saborear el éxito si no nos atrevemos a dar el primer paso? Y ¿sabes un leasy tip que les comparto para eso? Ah, me gusta, a mí me gusta. Es que nos pegan etiquetas desde que somos chiquitos. Bueno, nosotros inconscientemente, yo siempre le digo a los papás con un trabajo que eres, por favor, no le digas a tu hijo que es un diablo, porque al rato le van a salir cuernos y colas, ¿no? O eres un cochino y empiezas a hacer, no. Yo creo que es muy importante tratar de despegarnos las etiquetas que nos han puesto de gordita, tontita, incapaz, buena para nada, porque esas etiquetas son las que muchas veces hacen, cuando vas a enfrentar algo nuevo, te paralizas y te digas, me va a ir súper mal. Entonces, mi recomendación. Y muchas veces no eres consciente, ¿verdad? De eso. No, pero cuando lo haces consciente, especialmente en espacios como este, que las felicito enormemente por tenerlo, que te ayudan a crecer, haz conciencia. Y antes de que vayas a una junta importante, antes de que tengas una cita, tú di que te va a ir muy bien. Y prográmalo, y vívelo, y créelo, pero más que nada, en el fondo de todo esto está tu sentido de merecimiento. Si tú te sientes merecedora de cosas buenas, tienes esas cosas. Y si no, bueno, aunque te las pongan. Hay gente que se ha ganado la lotería y en dos meses ya no tiene ni un peso, porque en el fondo no se siente merecedora. Qué interesante. Pero a ver, todos se están preguntando, ¿quién es Lizy? ¿Quién es Lizy la mujer? Aparte de esta hermosa mujer, ¿quién es Lizy? Qué linda. Pues una mujer que ha dedicado su vida a trabajar en mí misma, un poco contemplando esto que hablábamos de las faez y los errores, tratando de ser mejor cada día y compartiendo, porque yo sí creo que es un don y es una bendición lo que yo hago. Tengo la fortuna y he tenido la fortuna a través de medios masivos de comunicación y de mis libros y diferentes programas, tocar el alma y el corazón de mucha gente. Entonces lo único que hago es ser un canal y aprender y estudiar mucho para poderlo compartir y servir. ¡Wow! Entonces eso es lo que he hecho toda mi vida. Qué maravilloso. Me encantó esta presentación. La verdad es que eres una mujer emprendedora, eres una mujer que da mucho. O sea, les quiero decir que ella es psicóloga, conductora de radio y televisión, conferencista, escritora. Bueno, tiene cinco libros. Háblanos de este libro tan comentado, el cuidado. A ver, tú comentanos este libro que me encantó el tema. Mi cuarto libro. Sí, tu cuarto libro. A ver, platícanos un poquito. Ay, es una maravilla. Se llama Cuidado el perro muerto. Imagínate. Manual para encontrar al hombre de tu sueño. Y entonces ves la portada y es como estas placas, ¿no? Que ponen en los estacionamientos, así de, se ponchan llantas. Entonces tú ves la foto del perrito y es un cachorrito. Porque la verdad es que a veces cuando tenemos malas experiencias en el amor, después le vemos cara de monstruo a quien no lo es. Entonces, ojo, tampoco es. Sí, sí, sí. Entonces, me acuerdo que una vez me entrevistaron sobre este libro, que sí, efectivamente, el título es bastante polémico. Oye, Lizy, ¿qué tú dices que los hombres son perros o cómo? ¿O por qué no? ¿Quiere decir que no has leído el libro? Porque justo de lo que hablo es de que muchas veces dicen que las mujeres no vemos. Sí, sí, sí vemos. Sí vemos las señales, pero las ignoramos o las minimizamos. Bueno, las queremos ver o no estamos listas para verlo. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Porque tenemos un hambre de amor que Dios guarde la hora. Entonces, lo que sea es bueno. ¿Te acuerdas de la conferencia? Sí, yo estaba fascinada escuchando. Y entonces, claro, de repente tú sales con alguien y, bueno, desde la primera salida, alcoholizado, ¿no? Y en la segunda también. Y te casas. Y después llegas con tus amigas y les dicen, ay, he tenido tan mala suerte, se volvió alcohólico. No, no se volvió alcohólico. ¿Lo conociste? Ya, era alcohólico y tú no lo quisiste ver. Sí, claro. Entonces, entre eso y los mitos de las abuelitas y a veces de las mamás, de mi hijita, el amor duele y quien te ama te hará sufrir. Ahí vamos, ¿no? Y te buscas. Hay hombres maravillosos que sí se pueden comprometer. Son a todo dar. Pero ahí vamos y buscamos al que no. Entonces, el libro de lo que habla es de estas señales y que aprendamos a abrir los ojos bien grandes. Y las orejas, ¿eh? Porque dicen que al hombre lo muevan por el ojo y a la mujer por el oído. Entonces, ahí te cuentan unas cosas divinas y tú caes, ¿no? Redondita. Y es un poco también no ponernos de salvavidas y trabajar en el amor propio. Así que en lugar de ser un libro que regaña y castiga a los hombres, es como un, de veras, un cuestionamiento de, bueno, ámate tú primero para que alguien te pueda amar. Porque si estás esperando que te venga de afuera lo que tú te tienes que dar, pues no llega. Entonces, Cuidado del perro muerde, pues sí ha sido un libro que, pues, yo siento, de veras, ¿eh? Y un poquito de mi historia, yo siento que me lo dictó mi mamá desde el cielo. Yo me quedé huérfana muy chiquita. Mi mamá se murió cuando yo tenía 23 meses, o sea, no tenía ni dos años. Y a mí me hubiera encantado tener una mamá cerca que me dijera muchas cosas, o sea, que me platicara acerca de estas cosas. Entonces, pues yo siempre les digo que no es un libro nada más para chavitas, porque no lo es. Claro. Porque hay mujeres de 20, 30, 40, 50, 60 años que están buscando pareja. Sin duda. Y que, bueno, pues, es como un manual para tener en la mesa de noche y llegar rápido. Y tiene así como el tip que diga, oye, es que tengo esta situación. A ver, ¿qué me conviene? Cada capítulo tiene licititis. Ay, eso me encantó. Y lo que tiene son test, porque a mí me encanta a la hora de escribir, tener test y licititis. Y te quedas así, eso yo hubiera contestado, eso me pasó a mí, es increíble. Sí, nos caen los 20. Y eso nos cae cuando ya tenemos a la persona con nosotros, ¿no? Que ya está en nuestro círculo. ¿Y cómo le dices? ¿Sabes qué? Ya me di cuenta que no. O sea, que siempre no. Es una muy buena pregunta, Marta. Porque mucha gente dice, bueno, yo no estoy buscando pareja, ya la tengo, pero la verdad es que está la cosa muy mal. ¿Qué? ¿Lo tiro a la basura? No. ¿Qué hago? Es una manera de la desechabilidad. Yo verdaderamente creo que tienes que ganar el derecho a un divorcio. Eso quiere decir que le tienes que buscar por todos lados. Y en serio, si no hay otra, va. Pero andar cambiando, ¿no? Porque puso la pasta de dientes mal. O sea, yo creo que ahí tenemos un error. Y muchas veces cambiaríamos de pareja. Pero algo bien interesante sobre tu pregunta es que cuando nosotros nos transformamos, automáticamente cambia el sistema. Lo que quiere decir que nosotros tenemos que cambiar las pautas y las actitudes. Entonces, las cosas no pasan porque sí. En la conferencia que estuvimos juntas hace un tiempecito, hablaba yo de que efectivamente nos encargamos de como mal educar a las parejas, ¿no? Bueno, pues es como la canción de reversa, mami. Si se puede. Claro que sí. Te acomodas donde tienes que estar y también tienes paciencia y con mucho amor vas cambiando cuando tú te empiezas a querer a ti misma. Pues la verdad es que está muy interesante todo lo que nos estás comentando. No dejen de comprar el libro. Pero miren, les quiero comentar. Fue el día del niño. Y para terminar esta entrevista, me gustaría que tú nos dejaras estos Lizzie Tips para niños. Ay, bueno, pues estos Lizzie Tips que me gustaría compartirles el día de hoy se llaman Lizzie Tips para criar hijos emocionalmente inteligentes. Porque las mamás, ya viene el día de la madre y las mamás somos expertas en darnos con el sartén, sentirnos malas madres, quitarnos el bocado de la boca por niñas, todas estas cosas, ¿no? Todos estos mitos sobre la maternidad. Y bueno, pues estos Lizzie Tips son muy sencillos pero muy prácticos porque yo sí creo como mamá de un hijo de 18 años, pues que cuando tú ves a tu hijo bien, se te ilumina el día, ¿no? Así es. Pero también tenemos que entender que ellos tienen su propia vida, su propio camino y que lo mejor que les puedes regalar es unas salas muy grandes para que vuelan y conviertan sus sueños en realidad. Pero los Lizzie Tips para criar hijos emocionalmente inteligentes es el primero. O sea, los hijos, tú no puedes tener un cigarro en la mano y estar fumando y decirle, mi hijito, el cigarro hace muchísimo daño. Los hijos aprenden de lo que den. Así que, ahórrate los sermones largos porque los sermones largos no sirven para nada. Segundo Lizzie Tips, premia pero no sobornes. Porque a veces los papás sobornamos a los hijos y creemos que cuanto más le compramos, estamos comprando nuestros sentimientos de culpa por no estar presentes o por estar ausentes emocionalmente y físicamente ahí. Así que un premio es un reconocimiento a un comportamiento y puedes hacerlo disfrutando un momento con tu hijo. Pero no lo llenes de cosas materiales porque es como cuando tú te compras algo material, te dura cinco minutos el gusto y después se te quita. Entonces, premia, no sobornes. El tercer Lizzie Tips, sé consistente y congruente. Porque de repente lo que tú castigas un día al día siguiente, lo premias. Y entonces, ¿cómo esperas que el niño entienda que hay rutinas, que hay patrones? Es rutinas y patrones y ser consistente y congruente. Lo que haces es que tu hijo crezca con seguridad en sí mismo, que confíe y que también confíe en que en el ambiente en el que está, pues las cosas siempre son igual. El cuarto Lizzie Tips, que ese a veces nos cuesta mucho trabajo como papás, reconoce tus errores. Porque no somos perfectos y un hijo también agradece cuando nos equivocamos. ¿Sabes qué, mi amor? Perdón, me equivoqué. Le enseñas nobleza. Y por último, no eduques a través del miedo. La verdad es que yo te podría decir que agárrala a golpes, a gritos, pero no funciona. Lo único que hace es generar resentimiento, mucho dolor, mucho coraje. Y yo creo que a través del amor se logran muchísimas más cosas. Que tu hijo no te tenga miedo, porque si no, no te va a platicar las cosas que son importantes. Interesantísimos los tips, ¿eh? Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Feliz de estar con ustedes. No, muchas gracias. ¿Y qué les parece si continuamos? Amigos de Vida y Familia, bien nos encontramos aquí con un súper invitado, una súper entrevista. Es una persona a la que yo admiro mucho por su talento, por el trabajo que él desempeña. Aparte, yo lo amo como ser humano, porque de verdad es una persona que vale mucho la pena. Está aquí conmigo Johan Chacón. Hola, Johan, ¿cómo estás? Bienvenido, Johan. Gracias por la invitación a todos por el programa. Es un placer estar aquí compartiendo con ustedes. Él es diseñador de moda, además es diseñador artístico, sabe muchas cosas. Compártenos un poquito. ¿Quién es Johan Chacón? Bueno, Johan Chacón es un hombre que se ha convertido en un filósofo a través de la moda. Un filósofo de la vida a través de la moda y es un visionario en cuanto a todo el tema que tenga que ver con la moda. Pienso que es un tema para que sea un poquito más respetado, ya que siempre se ha visto que la moda es como un tema frívolo y lo manejan con ciertos parámetros, cierta estructura, que creo que no es así, pues. Eso se rompe con él, créanme, por favor. Personal, es mi visión personal de la moda y a través de ella me he convertido en un filósofo de la vida, como ya lo dije. Perfecto, muchas felicidades. Les tenemos una súper noticia porque la verdad es un orgulloso latinoamericano que nos viene y nos va a representar en Italia. Platícanos un poquito. Felicidades. Felicidades. Gracias. Bueno, sí, yo estoy participando en un concurso que se va a dar. Es en junio ya, próximamente. Sí, el 11 de junio en la ciudad de Matera, Italia, el 11 de junio, como ya dije. Es un concurso internacional de estilistas, diseñadores y artistas de moda que solamente... ¿Cómo lograste estar ahí? Porque nada más son ocho, concursaron muchísimas personas emocionantes. Una cantidad de personas que estaban optando también, presentaron sus proyectos y luego fueron seleccionados ocho proyectos finales, que son los que iban a tener la opción de presentar ya la colección en un desfile que se va a dar allá en Italia, en Matera. Es la primera vez que un latino participa. Es la séptima edición también de este concurso. La mayoría de los participantes siempre han sido italianos y extranjeros, europeos. Pero en esta oportunidad, en mi nombre, está la responsabilidad de representar a todos los latinos. Guau, dice que no nos va a hacer quedar mal. ¿En qué se basan tus diseños? Bueno, presenté una colección que se llama Il Fiore de la Vita. Que habla de La Flor de la Vida como el tema principal. Es la base de esta colección donde manifiesto la forma y el círculo como la manera más femenina de la representación. ¿Quién fue tu inspiración? Ya el concurso te da unos reglamentos que el cual tú tenías que cumplir. Y obviamente están inspirados en el tema completamente, que es La Flor de la Vida. Pero también ellos te ponían unos parámetros que tenías que tener como inspiración a una actriz italiana, Anita Ekber. Que es la actriz que este año, la organización, propuso para que fueran la inspiración de nosotros los artistas. Híjole, yo estoy muy emocionada. Te va a ir muy bien. Vamos a estar muy al pendiente. Amén. Las personas que te quieran contactar, dinos rápidamente tus redes sociales. ¿Tienes? Johan Chacón por Facebook, Johan Chacón Instagram, Johan Chacón Twitter. ¿Algún correo, algún teléfono si alguien quiere hacer su diseño contigo? Por ejemplo, a gmail.com, correo y si quieres contactarme por teléfono, puede ser a vía 044-55-6059-2014. Perfecto. Y déjeme decirle que hace unos diseños espectaculares para todas las ocasiones, de acuerdo al cuerpo, a la personalidad y de verdad que la magia existe y estamos en unas excelentes redes sociales. Gracias. Muchas felicidades. Pues amigos, nosotros continuamos. Amigos de Vida y Familia, les tengo una entrevista muy interesante acerca de la belleza y cómo se puede lograr un cambio de imagen. Está aquí conmigo Alejandro Saucedo, él es peluquero. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Hola Ingrid, mucho gusto, muy bien, gracias. Erika Cristina, que es la que nos maquilla todos los días y nos deja hermosas. Hola muñeca, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Platíquenos un poquito, traemos ahora a Estefanía, ella es nuestra modelo, que vino y dijo, yo quiero un cambio de imagen y por eso están aquí con nosotros. ¿Qué le van a hacer, Erika? Le vamos a hacer un diseño de maquillaje y Alex le va a transformar toda su cabellera. Ella va a tener un reencuentro con sus amigas de la preparatoria, quiere verse espectacular. Entonces le vamos a hacer este, pues, cambio de imagen e incluso en su vestuario también. Ah, también, o sea, es cambio de imagen, maquillaje, o sea, abarca el corte del cabello, el cómo le queda y todo, para que ella se sienta hermosa y lo transmite, lo disfruta en esta ocasión que va a volver a encontrarse con sus compañeros de prepa. Ajá. Ok, pues ahorita vamos a ver, ahora sí, le estamos viendo el antes y vamos a regresar después de un corte para ver cómo quedó Estefanía. Muchísimas gracias y vamos. Nada, vamos. Ok, acompáñenos, vamos a un corte. Hola, ¿qué tal, amigos? Bueno, pues una vez más en tu sección Más que Estilo tenemos como invitado a Fernando Reyes Varela. Fernando, ¿cómo estás? Muchas gracias, Jorge, por haberme invitado. Bien, bien. Oye, bueno, pues Fernando, platícanos de tu obra. Bueno, yo te conocí y sé que estás exponiendo actualmente en el Museo José Luis Cuevas, pero que ya traes una trayectoria muy importante en el arte plástico. Bueno, llevo cerca de 18 años trabajando y exponiendo en distintos espacios y efectivamente ahorita estamos celebrando el Día Mundial del Arte en el Museo José Luis Cuevas y para septiembre, que es la próxima fecha, vamos al Museo de Arte Moderno con lo que sería Arte Vivo, con la Fundación México Vivo Ayuda para Personas con VIH. Oye, Fernando, eres un artista muy joven, eres emergente, pero me gustaría que nos platicaras, ¿cómo empiezas a desarrollar tu propuesta en términos pictóricos? Bueno, básicamente, Lilia Carrillo es una de las influencias más grandes que tengo y Tapis, entonces cuando yo los descubro, realmente yo era un adolescente, entonces me doy cuenta que existen otras maneras de concebir el arte. De Lilia me enamora su color, su libertad para el color y de Tapis lo que me enamora es esa manera en la que maneja los materiales, esa manera en la que él hace lo que quiere con los materiales. Entonces, a partir de ahí, yo no sabía entonces que yo quería hacer abstracción, o que bueno, que lo que yo hago se llama abstracción, pero yo sabía que eso era lo que a mí me llamaba la atención. Entonces, de repente eso sí genera cierto choque en la escuela, porque bueno, en la escuela de artes, en la escuela de artes plásticas, vemos figuración, vemos geometría, vemos abstracción, vemos pintura, grabado, fotografía, escultura. Y yo siempre supe que yo quería hacer pintura, algo bidimensional, y que quería hacer abstracción. Entonces, creo que eso me ayudó mucho para poder desarrollarme, pero también de alguna manera me generó cierta limitación en el entorno, porque yo estaba muy definido hacia lo que yo quería. Oye, Fernando, ¿hay texturas en tus piezas? ¿Hay algunos otros elementos que logran dibujar algo único en ti, un diferenciador? ¿Cuáles son los que destacas tú? Mira, yo creo que el principal elemento que yo manejo en mi obra es el gesto. Mi pintura es una pintura que siendo, digamos, abstracta, bueno, históricamente la podemos ubicar en la corriente del abstraccionismo, yo busco una pintura que no sea decorativa. Bueno, finalmente todo el arte tiende a tener un sentido estético ornamental, pero mi pintura trata un poco, justamente desde la abstracción, abordar el arte, pero también cuestionar estos parámetros de la imagen, de la imagen tradicional. Yo siento que es una pintura muy agresiva, siento que es una pintura muy confrontada, es una pintura que nunca cede lugar como para el espectador. Sí, pero hay mucha profundidad dentro de todo lo que estás haciendo, independientemente de que estás jugando al abstracto, que estás trabajando en la parte abstracta. Claro, este, el color, en la última serie que estoy manejando, estoy manejando mucho el color blanco, creo que la, creo que la he ido refinando poco a poco mi abstracción, justamente combinando estas relaciones de las texturas y las transparencias, el manejo de la luz, el manejo de los planos, y como tú lo mencionabas, esta profundidad que logramos a partir de jugar con dos o tres colores, y en este caso con el blanco... Explotarlos a su máxima, que el blanco es la presencia de luz en su máxima potencia. Claro. Oye, Fernando, platícanos algo, si alguien quiere contactarte, ¿dónde te pueden localizar, alguna página web, algún teléfono, independientemente de que puedan ir al Museo José Luis Cuevas? En mi página de Facebook, que es Fernando Reyes Varela, artista, o también Luis Fernando Reyes Varela. ¿Algún número telefónico? 5671-9850, es el número de mi estudio, pero generalmente siempre hay alguien que conteste y que reciba las llamadas. Pues tengo que reconocer una cosa, Fernando, que me gustó mucho, que eres un artista muy joven, emergente, que realmente está proponiendo, que ya está rompiendo el espacio de las galerías, que actualmente ya está presentándose en algunos museos, y yo creo que eso es lo más importante, que tienes que darle un mensaje a la gente que está iniciando el arte, que sí se puede, que sí se puede crecer, que sí se puede desarrollar y que sobre todo que se puede competir con los grandes artistas en México donde hay mucha tradición. Mira, yo creo que relacionado con lo que comentábamos hace un momento, no sé si afortunadamente o desafortunadamente, mi generación no está interesada en la pintura, ni en la escultura, ni en el grabado. Están haciendo performance, happening, otro tipo de cosas. Entonces yo, cuando empiezo justamente a salir al campo profesional, pues me doy cuenta que el espacio al que yo aspiro es un espacio, digamos, de gente ya con cierta trayectoria, de gente ya con cierto reconocimiento. Sí hay espacio para la pintura, hay mucho espacio, hay muchísimas galerías interesadas en la pintura. Uno se sorprendería al empezar a revisar en Facebook cuántos espacios internacionales buscan la pintura, buscan la escultura, pero desafortunadamente son espacios que no están abiertos o que no están diseñados para gente joven, porque la gente joven está en otros espacios. Entonces, para un pintor joven que hace abstracción y que además maneja ciertos niveles... Perdón, Fernando, el tiempo se nos ha venido encima, pero queremos reconocerte y decirle a la gente que es un artista que está proponiendo, muy joven, y bueno, no se pierda de buscarlo en las redes sociales y continuamos nosotros. Hola amigos de Vida y Familia, yo soy Sinia Rodríguez y el día de hoy tengo una invitada muy especial, ella es la maestra Angélica Arguelles-Cubli, es una gran pintora, miren un ejemplo de lo que ella pinta y nos hace el honor de acompañarnos. Hola Angélica, ¿cómo estás? ¿Qué tal Sinia? Muy buenas tardes, muchas gracias por haberme invitado. Angélica, ¿nos podrías decir un poquito acerca de tu obra, el estilo que manejas? Mira, Sinia, el estilo que yo estoy manejando, yo le he llamado mimetismo, es un estilo en donde mis figuras se funden con mis fondos, yo trabajo mis fondos en parte de una abstracción de mucho colorido y de esa abstracción ya voy sacando las figuras a manera de transparencias, entonces este efecto que causo en mi obra tipo camaleónico de fundir las figuras con las formas, le he llamado yo mimetismo y ese es básicamente el estilo que yo manejo en mis obras y por el cual ya he tenido reconocimiento, ya soy reconocida en este estilo. Sí, claro, y tuviste una distinción muy especial por parte de la Lotería Nacional en donde se hizo un billete con tu obra, ¿cuándo fue? Esto fue en el 2012, tuve el gran honor de tener un reconocimiento por parte de la Lotería Nacional, haciéndome un reconocimiento sacando mi obra en uno de los billetes de la Lotería del sorteo superior de 2300 en el 2012, y pues bueno, esto a veces es algo muy satisfactorio, fue un homenaje que me hizo la Lotería por mi trayectoria y pues algo muy importante en mi carrera, puesto que ya sabes que el billete llega a muchas personas y es una manera también de difundir tu arte y de darlo a conocer en la República Mexicana. Y también tienes varios premios. Sí, he sido reconocida, tuve el honor de recibir el galardón de Mujer Emprende en el Arte, también ese fue en el 2012, y en el 2014 me dieron el pergamino de oro, también por mi trayectoria, por el desarrollo de mi trabajo, y el primer premio que recibí fue el galardón Excelsis Diamante en el 2011. ¿Qué es lo que estás haciendo en este momento? ¿Cuál es el tema o cuál es el tipo de obra que estás proyectando para tu próxima exposición? Pues mira, todas mis obras las he manejado por colecciones, siempre busco una temática que me dé muchísimo material para poder lograr hacer una gran colección, en la que pueda yo hacer por lo menos unos 30, 40 cuadros con una temática diferente. He pasado mis colecciones en diferentes temáticas, y ahora estoy trabajando algo diferente porque quiero, o sea, siempre me gusta mostrar al espectador cosas diferentes, cosas innovadoras, que la gente llegue a mis exposiciones y vea cosas nuevas que puedan ver en qué ando ahora, ¿no? Entonces ahorita estoy trabajando una colección que le he llamado Espirales de la Vida, en donde me estoy basando en todo ese tipo de formas espirales que podemos encontrar en la naturaleza, en unas escaleras, en muchísimas cosas dentro del... ¿Este entra dentro del Espiral? No. Este fue un cuadro que realicé para apoyar a la paz. Este habla de la paz mundial. Este cuadro se llama Por Ellos, Por Ellos que son el futuro de nuestras nuevas generaciones, Busquemos la Paz, ¿no? Entonces tengo muchas obras en las que no entran dentro de una colección, pero son obras que a veces realizo por petición de alguna exposición en particular, en donde me piden una temática específica, ¿no? Entonces así he pintado sobre Frida Kahlo, he pintado sobre las mujeres golpeadas, he pintado sobre la migración, y sí trato que mi obra comunique algo y tenga un mensaje, ¿no? Que te transmite una idea. Mira, pues por esta obra que tú tienes, el Salón de la Fama y la Cámara Nacional de la Mujer, han decidido entregarte el Premio Nacional de la Excelencia Profesional, y Leo, por su destacada trayectoria profesional y por su contribución al arte. ¡Ay, qué linda! Aquí la tienes. Muchísimas gracias por esta distinción. ¿Qué sientes de esta nueva distinción? Pues qué emocionó, la verdad que siempre recibir un premio por lo que haces, por lo que te apasiona, pues es una doble satisfacción, ¿no? Les agradezco muchísimo y pues para mí me emociona muchísimo el recibir un premio de parte de ustedes y más de la Cámara de la Mujer, ¿verdad? Y pues muchísimas gracias por esta distinción que me hacen, ¿no? No, pues gracias a ti por esta obra. Tú nos decías la espiral. Bueno, la espiral es mágica, ¿no? Pues tiene muchas connotaciones, ¿no? Le puedes dar muchas connotaciones a una espiral, ¿no? Es el principio, es un fin, es perseguir una meta, puede tener muchísimas connotaciones y en base a esto tú puedes transmitir muchos mensajes a través de la obra, ¿no? Y yo creo que pues de eso se trata. Nosotros como artistas siempre tratamos de dar un mensaje positivo, ya sea motivacional o ya sea de ayuda para alguna cosa en específica que quieras dar un mensaje como por ejemplo esto de las mujeres golpeadas, de no más, no más mujeres maltratadas en nuestro mundo, ¿no? Entonces siempre se busca que a través del arte uno comunique y pues así es esto, ¿no? Yo creo que arte que no comunique es arte que pues que la verdad realmente pues ahí está nada más, ¿no? Claro, además yo creo que el arte nos ayuda a elevar el espíritu y a hacer un alma mejor. Claro. Bueno, yo así veo el arte. Así es, ¿no? Yo creo que uno busca siempre la excelencia. Oye, te pediría si te puedes parar. Ay, qué linda. ¿Por qué este vestido es diseñado por ella? Muchas gracias, sí, claro que sí. ¿Cómo ven? Lo dibujó ella y es basado en su obra. Son vestidos pintados totalmente a mano. ¿Nos podrías dar tus datos de contacto, por favor? Sí, claro que sí. Me pueden encontrar, tengo una página en internet que es www.arguellescubli.com.mx O también me pueden encontrar en Facebook con mi nombre, Angélica Arguelles Cubli, artista plástica. Angélica, muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por haberme invitado. Amigos, no se vayan, continúen con nosotros. Y estamos aquí de regreso en este tu programa Vida y Familia. Y como siempre tenemos nuestros amigos que ya son de casa, Nilesh y Jazz. ¿Cómo están? Muy bien, feliz de estar aquí con ustedes, Marta. Muy contentos. Yo también, qué padre. La verdad es que ya los están esperando porque ustedes siempre aportan mucho y nosotros lo tomamos en cuenta y seguramente estamos activos en todo lo que ustedes nos dan. Y el tema de hoy es las relaciones. Así es. Cuéntenme, relaciones con el marido, con los hijos, con el amigo, con el vecino. Pues mira, principalmente, Marta, todas son relaciones. Ok. Pero la que más nos afectan, la que más nos importan, son las de pareja. Ok. Sí, entonces, lamentablemente, siempre buscamos una pareja en base a la carencia. ¿Cómo es eso? Si yo crezco de amor. Porque lo necesito, porque quiero, porque lo deseo. No es lo mismo, deseo en el sentido de necesito una pareja, quiero tener una pareja. Desde por la sociedad. Entonces, es siempre desde la carencia busca uno esta relación y esto es un mal síntoma. ¿Por qué? Porque también estamos buscando socialmente al príncipe o a la princesa, ¿no? Que no existe. No, claro que no. Si tú no eres un príncipe, jamás vas a tener una princesa, ni viceversa, ¿no? Entonces, o sea, si yo realmente no soy cenicienta, pues no puedes esperar al príncipe, literalmente. Entonces, es muy importante conocer y saber. Pero eso, ¿cómo se hace? Trabajando en nosotros. Dependiendo de mi nivel emocional, cómo me encuentre, mi nivel de conciencia es la pareja que voy a tener. Así es. Y es importante hacer mucho énfasis en esto, Marta. Porque realmente nos sentimos víctimas de lo que vivimos. Y en realidad lo que estamos haciendo es dejar que nuestro subconsciente elija la pareja que tenemos. Para aprender si traemos alguna mala programación. Y entonces es importante conocer esto. Porque de repente decimos que todos los hombres son iguales, que todas las mujeres están cortadas por la misma tijera. Siempre me topo con los mismos. Y en realidad es mi, ¿cómo te diré? Mi buscador personal. Ajá. De todo lo que yo viví en la infancia, de estos moldes familiares, del aprendizaje, de las relaciones en mi familia y en mi entorno, lo que hace que busque reproducir el mismo ambiente familiar. Ok, ok. Se puede decir, si yo fui una mujer o una hija agredida por mi padre, yo lo que quiero es una pareja. Inconscientemente lo vas a buscar. Inconscientemente, aunque no lo quiero, pero yo lo estoy atrayendo. Así es. Tu única forma de hacer match con alguien es con esta persona que maneja estos mismos síntomas. Entonces, es importante saber qué aprendimos, transformarlo en lo que sí queremos, limpiar esa emoción o ese anclaje emocional o programa para realmente poder construir buenas relaciones. Y ser asertivos, hablar con la verdad, creer en que hay parejas fieles, que hay una persona ideal y perfecta para cada persona y que pueden crear una relación de pareja en crecimiento continuo. Ok. Y a ver, para aquellas personas que decimos, no encuentro una pareja, pero, ves, hombres, o sea, de todo tipo, ¿por qué no te puedes detener ese click con alguien? Bueno, primero, como te digo, son dos cosas. Uno está a lo nivel emocional. Ok. Sí, y dos, está también lo nivel energético, ¿sí? Nosotros normalmente siempre estamos buscando que alguien nos haga feliz. Y lo importante es nosotros ser felices primero y después, en ese momento, ya podemos buscar a alguien que esté al mismo nivel de felicidad que nosotros. Por eso, nosotros en el Centro de Desarrollo Humano decidimos hacer un taller. Vamos a hacer un taller para parejas. Excelente. Para que literalmente se den la idea o tengan el conocimiento o la noción de cómo hacerlo. Ok. Así es. O sea, esto es únicamente para parejas o si nosotros no tenemos una pareja y queremos encontrar una pareja, también yo puedo entrar en este taller o es para parejas. No, claro. O sea, para todas las personas que sepan y estén dispuestas a nutrirse a sí mismos para poder compartir esta parte, para aprender a ser felices, para poder compartir tu felicidad, para darte amor, para poder compartir ese amor. Entonces, realmente ocupamos de un entrenamiento porque socialmente hay mucha presión. Si estás sola, ¿por qué no te casas? Si se casan, ¿cuándo vienen el niño? Si tienen el niño, ¿cuándo viene el que sigue? Y hay mucha presión social y nosotros nos sentimos inadecuados y no cumplimos con estos requisitos o situaciones que yo debería estar viviendo en pareja. Entonces, les invitamos atentamente. El taller va a ser el día 30, el 30 de mayo. El 30 de mayo. Ok, el 30 de mayo. Ubicación, redes sociales. La dirección es Gabriel Mancera, número 268, en la Colonia del Valle, en México DF. Las redes sociales son en Facebook, Yo Aprendo con Amor. Y en Twitter, arroba Aprendo con Amor. Y el teléfono es 4615-0638. Así es. A ver, ¿algún tip que hoy yo pueda poner en práctica? ¿En el tema de las relaciones? En el tema de relaciones. ¿Quieres algo light? Ajá. Algo light. Algo light. Algo light. Nunca prestes atención o dediques demasiado tiempo cuando haya críticas, juicios, peleas, conflicto. Di como me amo, tiempo fuera y te mueves del lugar. ¡Guau! Así, rápido. Me encantó, rapidísimo. No nutrir la parte de carencia. No nutrir la parte. No me doy permiso de arreglar las cosas con conflicto. Las arreglo en paz, en armonía. Cuando la persona ya esté tranquila o tú estés tranquila, ya entonces pueden hablar. Inclusive pueden hacerlo de modo escrito. Y entonces, escrito ya no hay insultos, ya son más conscientes de lo que dicen, ya no hay gritos. Y cuando no lo quiero y cuando yo lo estoy, ahora sí que estoy llegando a esa energía y yo lo estoy generando. Lo importante, primero que nada, es hacerte consciente. Es hacerte consciente desde qué punto estás. Realmente por eso es la idea que hicimos este taller. Que las personas se den la oportunidad, uno, de conocerte, de saber qué quieres, de saber realmente lo que te gusta, lo que tú deseas. Porque realmente nos dejamos llevar algo por lo primero o por lo que domina nuestro subconsciente, que es lo que platicamos. Vamos a atraer a la pareja que sea igual a papá o a mamá. Pues ya lo escucharon. No dejen de asistir a este taller. ¿Y qué les parece si nosotros continuamos? Muchísimas gracias por estar en este programa. Gracias a ti. Bye. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bueno, pues hoy nuevamente en nuestra sección Más que Estilo tenemos a una invitada especial, Maribel Yáñez, especialista en nutrición. Maribel, pláticanos, ¿qué es lo que nos traes hoy? Pues mira, lo más importante es la nutrición ahorita y la obesidad y el sobrepeso que estamos viviendo y de cómo debemos de tratar de hacer una alimentación mucho más balanceada. Así que te traigo algunos tips y consejos que podemos platicar el día de hoy. Bueno, pues Maribel Yáñez hoy quiere hablarnos sobre todo, hay un aspecto que me preocupa, Maribel, de que en México sí estamos creciendo, tenemos mucha obesidad, pero por el otro lado tenemos mucha desnutrición. Y parece que la propuesta de ustedes son consumos de productos más naturales, sin tantos complementos o conservadores. Sobre esa parte me gustaría que nos platicaras, ¿qué es lo que están ofreciendo? Fíjate que en la industria alimentaria hace ya unos años empezaron a cambiar, quitarle la grasa, quitarle el azúcar, hacer como ese tipo de restricciones. Pero, ¿qué crees? Que en muchos hay demasiados químicos para tratar de suplir al azúcar y a la grasa. Y en el caso de jugo Sonrisa Natura, que estamos asegurando que es un jugo 100% de la fruta y que no trae azúcar añadida, esa es la gran ventaja, que tú lo puedes comparar contra una fruta y estás tomando un jugo listo para llevar. Esa es la gran diferencia versus otros jugos que traen azúcar, que traen agua y que traen muy poca cantidad de fruta. Sobre todo que está el debate de las bebidas azucaradas, que bueno, en México estamos consumiendo cantidades de azúcares. Entonces, estos productos de alguna forma son garantía de son 100% natural, bueno, subprocesado, pero mantienen las características y cualidades. Fíjate por qué, porque dentro de una alimentación balanceada tenemos que tener los tres grupos de alimentos. Y a lo mejor es algo que ya está muy trillado y visto dentro de nuestro plato del bien comer, que es nuestra pirámide nutricional en México, que debemos de tener un carbohidrato, una proteína y una fruta y una verdura. Pero en el caso de la fruta, cualquier exceso se convierte en grasa y no solo fruta. Son azúcares. Claro, pero también un kilo de tortillas, pero también un kilo de pollo. Entonces, hay que desatanizar el tema de las frutas y del jugo. Es mejor consumir la porción de fruta que el cuerpo necesita. Y en el caso de jugo sonrisa natura, estamos tratando de que sean exactamente la porción que tu cuerpo necesita. No, si tenemos versión de litro, no es para que te la tomes en una sentada, sino para eso existe una porción de 200 mililitros que equivale a una fruta o una taza de papaya o una manzana y es exactamente lo mismo porque no estamos agregando ese azúcar que ya sabemos que es adictiva. Entonces, podríamos decir que la clave está en la cantidad, en la porción que estás consumiendo. Porque digo, en México nos excedemos, pensamos que como es natural, hay que tomar un litro, pero es la cantidad que debemos de consumir. Maribel, ¿qué nos puedes recomendar para los niños? Mira, los niños deben de saber qué es un lunch balanceado y qué es un desayuno balanceado. En México estamos saliendo sin desayunar o dando dinero en vez de dar un lunch y prepararlo en familia. Así que, vamos a poner un ejemplo. Un lunch balanceado debe de contener los tres grupos de alimentos. Entonces, de carbohidrato podría ser un pan, una tortilla, ojo con las galletas. En el caso de la proteína, rebanada de jamón, queso, frijoles. Y ahí ya podemos hacer un sándwich, una quesadilla. Y en la parte de las frutas y verduras, como la verdura es completamente libre, le puedes dar jícama, pepino, la verdura es completamente libre. Yo digo que un kilo de jícama nadie se va a comer, ¿no? Entonces, bueno, con que le des unos 100 gramos está perfecto. Y en el caso de la fruta, en vez de darle un agua de limón llena de azúcar, porque el azúcar entraría en el grupo de los carbohidratos, igualitito que el pan o la tortilla. Oye, el tiempo se nos ha venido encima, pero me gustaría preguntarte, ¿dónde podemos tener más información de lo que vienes haciendo? Y sobre todo lo que has trabajado con Natura Sonrisa. En nuestra página, que es Natura es la neta, y también nuestras redes sociales es la misma, y recomendarles que recuerden que los jugos tienen que ser jugo 100%, que no tengan azúcar añadida, y que de preferencia sean jugo sonrisa. Pues bien, Maribel, queremos darte las gracias. Y también decirle a la gente que se comunique con nosotros al 53310922, porque vamos a regalar 15 canastas para que vayan teniendo una formación y una educación sobre el consumo de lo que están comiendo nuestros niños. Hasta la próxima. Vamos a un corto y regresamos. Amigos de Vida y Familia, pues ya me encuentro aquí con una súper invitada. Ella es Carmen Díaz, una hermosa mujer y muy exitosa. Hola Carmen, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias Ingrid y Karime, qué lindas por invitarme. No, pues el gusto es de nosotras, ¿verdad Karime? Claro que sí, bienvenida, es un placer, yo me considero fan tuya. Ella es diseñadora de joyería, platícanos, ¿cómo te nace esa idea? ¿Dónde estudiaste? Estudié diseño industrial en Monterrey, diseño de joyería en Alemania y gemología en Nueva York. Déjenme compartirles al público que hace unos meses Carmen acaba de recibir el Premio Nacional de la Moda por esta joyería que la verdad no es cualquier pieza porque todo tiene un significado. Al ratito nos vas a platicar un poquito de eso. Se te ocurrió poner una marca muy bonita, Bhagavati. ¿Qué significa? O sea, ¿por qué esa marca? Bhagavati quiere decir lo más puro y lo más sagrado femenino, Dios en sánscrito. Y el otro que crece en el pantano, la flor sagrada, que crece a pesar de la adversidad, es así como la mujer que tiene esa fuerza interna para salir adelante en cualquier circunstancia. ¿Cómo te inspiras para crear cada pieza? Porque la verdad, déjenme decirles, vamos a presumir, este collar que traigo y estas pulseras. Aquí tenemos a la diseñadora, este también, que está espectacular, pláticanos un poquito. El collar que está luciendo, este cinturón que tiene esta frase tan padre. Pues Bhagavati son etapas de mi vida, son momentos, situaciones, cada pieza es mis sentimientos. Que los transformo y los plasmo en estas piezas, en cada colección. Tengo colecciones como Nada es Perfecto, Cerrando Ciclos, Caminos, que cada persona se puede identificar, se puede abrazar en estos sentimientos y desear una meta, tener un motivo de crecimiento, es todo, todo. Cada pieza Bhagavati tiene un mensaje, tiene una historia que contar y un mensaje que transmitir. Las personas que ahorita te están escuchando y que quisieran que les hicieras una pieza especial que no existe en tu colección, ¿la puedes hacer? Claro, claro. Son piezas personalizadas, piezas que si uno quiere, uno anhela tener algo especial, lo puedo hacer. Es todo personal, como este cinto que está... Presúmenos, porque está precioso. A ver, mira, Karine. ¿Qué quiere decir? ¿Qué estabas pensando cuando lo diseñaste? Este cinto lo hice para mí, era como mi mantra, era recordar. Ahí dice, un día todo cobrará sentido por ahora, ríbete de la confusión, sonríe a través de las lágrimas y mantente consciente que tú controlas tu mundo. Y después de eso, la gente me lo pedía, entonces lo incluí en la colección. Está bellísimo. Me encantó, no sé ustedes, chicos. Las personas que quieran adquirir tus piezas y ver tu catálogo y todo, ¿dónde te pueden encontrar? Compártenos tus redes sociales, por favor. En Facebook estoy como Viva Gavati, mi página de internet es www.vivagavati.com y el teléfono es 55 48 22 96 12, ese es directamente mi celular, así que el trabajo es 100% personalizado. Eso está increíble. ¿Qué materiales ocupas? ¿El oro, la plata o cuáles son? Ocupo oro, plata, platino también, hago anillos de compromiso, de bodas. ¡Wow! ¿Ya ves? ¿Se escucharon? Imagínate. Si tienes tu anillo, ¿a qué pediste vaya? Claro, yo sí te voy a pedir algún anillo. Sí. Y ahí que tienes varios diseños padrísimos. Oye, deben de tener algún cuidado en especial, que no les caiga perfume o... Los que son, los que son baño de oro, sí, es preferible que no se les ponga el perfume directamente, que te pongas el perfume antes de usar la pieza. Buena pregunta, ¿eh? Porque generalmente luego te viste, ya estás lista y te vuelves a pasar el perfume. Y no te das cuenta y te puede caer y a lo mejor estropeas la pieza, ¿no? Sí, sí, todas. Pero aquí, aparte de esto del cuidado, es saber que las piezas tienen un mensaje. Por ejemplo, la pieza que trae Ingrid, que es de la colección Caminos, se llama Caminos Encontrados. Este es en plata, con baño de rodio. Y es como en la vida tenemos diferentes caminos, nos presentan diferentes situaciones, que a veces tenemos que tomar la decisión. Pero siempre es importante buscar en ti lo que realmente deseas. Claro, y lo que proyectes. Pues muchísimas gracias, muchas felicidades bonitas. Gracias, Karime. Nosotros vamos a un corte y regresamos. Amigos de vida y familia, ya nos encontramos aquí con el después del cambio de imagen. Está aquí conmigo Alejandro y Cristina. ¿Cómo están, chicos? Y nuestra modelo Estefanía. ¿Qué le hicieron? Platíquenos. Pues, todo un cambio de imagen para la ocasión que ella quiere, su reencuentro con sus amigos de la prepa. Entonces, ella quería lucir espectacular. Pero cuidamos también que fuera algo que también ella se puede hacer cada que ella necesite salir de noche. En este caso yo le definí la ceja, nada más con sombra. Y también colores brillantes para sus ojos. También la boca le da, si ustedes dan cuenta, le da muchísima luz a la cara. ¿Qué tomas en cuenta para, tú que eres experta en maquillaje, para haber elegido esos colores? Su tono de piel, su forma de la cara, este... y bueno, y la ocasión sobre todo, ¿no? Este... y la diseñadora Denise de la Fuente nos apoyó con este vestido que va a ser... que luzca espectacular este día. Pues, muy buen gusto, ¿eh? Ahorita vamos para lo del cabello. Pero la verdad es que me gustó porque va con su personalidad. Para la ocasión, yo digo que eligieron muy bien el vestido. Felicidades a la diseñadora. Alejandro, ¿qué le hiciste en el cabello? Pues mira, Ingrid, hablando del cabello, ella traía el cabello largo, tiene un cabello muy pesado, un tanto crespo. Entonces, lo que hicimos fue únicamente redefinir su largo. Le hicimos un suave degradado en las puntas para que tenga más movimiento. En frente, en lo que es la parte del copete, le dejamos algo, un flequillo suave, largo, para que le enmarque más todavía los ojos y que le alargue la cara, que no se le vaya a ver redonda, evitarle cualquier imperfección que ella pueda tener. Y en especial, el corte que le hicimos, le va a quedar bastante bien. Después de bañarse, si lo peina, si lo riza, si lo alace, así simplemente lo cepilla. Haga lo que haga, ella siempre va a estar muy bien presentable, porque el corte es muy práctico para cualquier caso. Pues quedaste muy guapa. Felicidades, vas a tener mucho éxito en tu reunión. Va a quedar fabulosa, va a estar fabulosa con sus excompañeros. Claro. Alejandro, lo que comentabas es muy práctico, muy padre que hagan esto, que lo puedas usar en el día a día, ¿no? Porque muchas veces vas y dices, quiero esto para esta ocasión, y te hacen un corte y al otro día dices, ¡Oh! Y ahora, ¿cómo me peino? ¿Cómo me maquillo? ¿Cómo le hago con esto, no? A mí me gusta trabajar respetando la estructura del cabello, los movimientos naturales, y pues básicamente el cabello me va diciendo qué es lo que hay que hacer, el corte de cara, y pues aquí tenemos uno de esos resultados. Perfecto, pues muchas felicidades. Compártenos por favor, Erika, tus redes sociales, y Alejandro, ¿dónde los pueden contactar? En Facebook encuentran mi fanpage como Erika Chris Makeup, ahí pueden ver todo mi trabajo, y cualquier duda, comentario, también yo se los resuelvo. Mi teléfono es 5521-00-8484, y a donde ustedes necesiten mi trabajo, yo voy. Y para toda ocasión, que eso está padrísimo. Alejandro, rápidamente. Ok, pues yo, donde me pueden encontrar para cualquier consulta relacionada con el cabello peinado, mi teléfono es 044-55-16-54-8841, y en Facebook me encuentran como Alex Auses. Pues muchísimas gracias, ahí los van a contactar. Felicidades, me encantó todo. Amigos, nosotros vamos a un corte y regresamos. Amigos, pues muchísimas gracias por acompañarnos, ya se nos terminó el tiempo aquí en su programa Vida y Familia. Pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, y yo antes de terminar el programa, quiero darte una sorpresa a la doctora Lizy Rodríguez. Te quiero comentar que el Salón de la Fama, en conjunto con la Cámara Nacional de la Mujer, te va a otorgar nuestro máximo galardón, Premio Nacional de Excelencia, por tu destacada aportación a la sociedad mediante su labor profesional. Muchísimas gracias, para nosotros es un honor tener mujeres como tú que están haciendo la diferencia, gracias a nuestro Dios Padre, que llegaste hacia nosotros, y es por ello que la Cámara Nacional de la Mujer te está otorgando nuestro máximo galardón. Pues me siento profundamente honrada y muy, muy, muy agradecida que Dios nos siga dando luz para poder compartirlo con tantas mujeres y hombres. Te lo mereces. Gracias. Muchísimas gracias, de verdad, qué lindo, muchas gracias. Qué honor, gracias. Para nosotros fue un honor tenerte aquí con nosotros, en este su programa Vida y Familia. No nos dejen de sintonizar, y qué les parece si nos vemos hasta la próxima. Muchísimas gracias.